Hola chicas, aquí estoy otra vez que acabo de subir el vídeo de Vox Prevay y me acabo de dar cuenta que tenía una mancha de agua y nada, lo que me pasa es que cuando me pongo el gloss además estico la alergia, que tengo una cara malísima y justo me pongo a hacer el vídeo y tal y digo, ay Dios, tengo la garganta que se me va la voz voy a beber, claro, bebo tipo botijo y así está, así que nada, ya no tengo manchita pero bueno, aquí estoy nada, me recogí el pelo porque voy a hacer una mini review de cómo ponerse los polvos de sol yo la verdad es que prácticamente no me he puesto ni colorete ni nada para luego hacer este vídeo y nada, la idea, bueno, lo voy a hacer con esta brocha que ya la conocéis mucho, es la Ecotool a mí la verdad es que me encanta porque es súper suave, no sé, como algo tan entre comillas vegetal puede tener esa textura porque es que es luego estupidita que no es a mí por lo menos para me gusta mucho, más que para aplicar para cuando quieres difuminar un poco porque ayuda un montón a lo mejor cogeis una de pelo y luego cogeis esta porque lo que es para difuminar a mí por lo menos me gusta bueno, voy a hacerlo con estos polvos de sol que tenía de la marca Iberroche ya hace bastante que los tengo y bueno, los uso poco la verdad porque tuve uno en Laguna y los Laguna los fundí así que como los fundí pues ahora me toca un poco lo que queda que es este que bueno, está bien pero no solo en Laguna cuando lo cogeis intentad hacer este movimiento ¿por qué? porque al hacer este movimiento lo que hacéis es que se suelta mientras que si lo cogeis así lo que hacéis es que esta parte tiene mucho y la parte con la que lo vais a aplicar tiene muy poca entonces hacemos así y una vez así le dais un pequeño golpe para quitar el exceso la idea de poner los polvos de sol es como si se hubiera dado el sol entonces en las partes más prominentes es realmente donde se va a aplicar entonces la idea es hacer un movimiento un poco rápido y difuminando, ¿vale? hacéis así, horizontal bajáis por la nariz y luego aquí bueno, me estoy poniendo tan poco que solamente se ve esto porque además he tenido que repetir el vídeo voy a acercar un poco más no sé si lo veis y siempre más bien líneas horizontales no sé si lo veis a ver que me acerque un poco más pero es que me tendría que poner yo estaría ya bien y el problema está que, claro con la cámara se ve tan poco que me aparece un negrito de áfrica bueno, pues esta es la idea de cómo se ponen los polvos de sol luego otra forma que hay es si queréis contornear bueno, yo ya me voy a poner la cara hecha un cristo que sería hacer así un movimiento como si fuera una E invertida así y así pero siempre con un movimiento más rápido si queréis contornear bueno, y aquí sería exactamente igual podéis elegir o esta forma de así que sería horizontal vertical horizontal y horizontal vertical un poco aquí y horizontal ¿vale? y luego la otra forma si queréis es haciendo un contorneado hay gente que lo que hace es el contorneado aumentándolo de forma que llega por la frente y se pone un poquitín en la nariz pero bueno eso ya a gusto de todas no sé cada vez que me doy me pongo ahí un un cuernecito y nada y eso es todo y bueno comentaros un poco un secretillo de que justo pues eso hablo con mi marido y tal me dice bueno tal y digo no, es que voy a hacer un vídeo porque me ha llegado una caja y me dice bueno pero tú ¿cuántas cajas estás suscritas? y la ha sido no, es que me he suscrito y vi de tres y tal pero bueno así que con la subida de precios yo creo que alguna tendré que cortar esperaré un mes o así a ver que tal va la cosa porque porque bueno tampoco está la cosa como para ir tirando ahí en mini muestras porque si fueran super muestras y tal pues oye tampoco es tanto pero bueno nada eso es todo y nada esta es mi mini review de como poner los polvos de sol que mira que cambio de cara que simplemente me ha quedado porque claro estaba tan blanca con el tema de que no me había puesto prácticamente ni colorete ni nada que que bueno que eso es todo ¿vale? pues nada chicas que manitas arriba si os gusta el vídeo y nada que os suscribáis un besito hasta luego chao